La ministra de transporte, Ángela María Orozco, aseguró que una de las formas de garantizar los recursos para la construcción de la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba es la comercialización de los predios de Lola Herrera, ubicados en terrenos que son propiedad de la nación. Ante la necesidad de una segunda pista para el aeropuerto José María Córdoba, la ministra de transporte propuso llegar a un acuerdo entre el departamento, el municipio y la nación para trasladar la operación de Lola Herrera a Río Negro y poder negociar los predios del aeródromo que pertenecen a Invías. Hacerlo viable a través de algún mecanismo financiero que de alguna manera traiga valor presente, el valor de la pista, que permite que sea un aporte del gobierno nacional o que de alguna manera el municipio se comprometa con los recursos a cambio de los terrenos de Lola Herrera, valorándolos obviamente a valor comercial. La ministra explicó que el aporte del estado puede ser en especie, pues la nación no cuenta con recursos del presupuesto. Tenemos esa alternativa y es mirar de qué manera creativa podremos volver de alguna manera liquidez esos terrenos que hoy son de Invías, que son los del aeropuerto Laya. Según la funcionaria, la compra de los terrenos para la segunda pista del José María Córdoba estaba prevista por la nación para el 2030.